¡Vamos! ¡Florido y hermoso, en el mes de mayo llama la atención! ¡A la una, a la dos de la noche, todas y todas, en medio del mar! ¡Arrear que se nos va en bombilla! ¡Con el niño de Dios en los ojos, diciendo, Dios mío, ya no puedo más! ¡Ya no puedo más, ya no puedo más! ¡A la una, a la dos de la noche, todas y todas, en medio del mar! ¡Despierta, Carmelita hermosa, y dale una puerta a todo el jardín! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!